Como todas las mañanas, llego y reviso los corales del acuario. Veo que una parejita de payasos están trepados sobre las cepuilias y esto realmente me preocupa. Veo las cepuilias algo estresadas. Vamos a pasar a los payasos a otro tanque. Ya lo tenemos aquí, gozando del nuevo tanque, su nueva cama para dormir. Pero como había otros allá, los pasé a este tanque. Solamente les puse un rodactis para que pudieran dormir tan bien, como en su casa anterior. Y aquí lo tienen ya, disfrutando cómodamente de su casita. Un payasito muy hermoso, disfrutando de su rodactis. Como todas las mañanas, llego y reviso los corales del acuario. Veo que una parejita de payasos están trepados sobre las cepuilias y esto realmente me preocupa. Veo las cepuilias algo estresadas. Vamos a pasar a los payasos a otro tanque. Ya lo tenemos aquí, gozando del nuevo tanque, su nueva cama para dormir. Pero como había otros allá, los pasé a este tanque. Solamente les puse un rodactis para que pudieran...